Soy latina y no soy corrupta, racista ni criminal. Soy latino y soy músico, a mí me gusta la guitarra. Ser latino es tener tradiciones. Me gusta el picante, pero no soy mexicano. Estoy tatuado, pero no soy pandillero. El ser distintos no nos hace desiguales. Trabajo muy duro para mantener a mis niñas. Lo que tengo, a mí me costó esfuerzo. Yo creo firmemente que en este país las cosas que te propones se logran. Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, son latinos y éxitos. Soy latina y voy a ser madre de un americano. Soy americana y estoy orgullosa de mis dragistas mexicanas. ¿Sabes si eres latino? Sí, sabes lo que significa chamo, parcero, pana. O sea, que soy latino y me encanta este país. Somos latinos, somos inmigrantes y todos merecemos una oportunidad. Somos una gran comunidad y la fuerza de trabajo de este país. Juntos podemos demostrarlo. Para Estrella TV, es un gran orgullo ser latinos. San Antonio. O sea, que soy latino y me mala. Lo que sea, que soy latino y me gusta.